Claudio Orrego ganó las primarias de la democracia cristiana. El exalcalde de Peñalolén se impuso a Jimena Rincón en este proceso del partido. Paralelamente, en Renovación Nacional, fue proclamado candidato oficial Andrés Alamán. ¿En evento? ¿Desde dónde salieron? Ya lo hemos revisado. Fuertes críticas a la oposición. Para tener más detalles, vamos a tomar contacto con Sebastián Fuentes. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy estuvo marcado por la tradicional romería que se realizó en el Cementerio General para conmemorar la muerte, a 31 años de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Uno de los fundadores de lo que fue la falange, lo que hoy es la democracia cristiana, marcada también por las primarias de este partido político el día de ayer, donde finalmente terminó como ganador Claudio Orrego sobre Jimena Rincón. Sin embargo, no fue solamente ese el escenario donde se realizó esta reunión de militantes y también simpatizantes de la democracia cristiana, sino también para demostrar quizá el descontento y respuesta de lo que el día de ayer fueron las palabras del senador Francisco Chaguán, donde recordemos que el día de ayer se realizó de parte de Renovación Nacional la proclamación del candidato de ese partido político, en donde el senador entregó unas declaraciones bastante fuertes hacia la concertación que me gustaría que pasáramos a revisar. Desde el primer día que llegamos al gobierno nos hemos enfrentado a una oposición destructiva que jamás ha pensado en el país, sino en su incontrolable deseo de volver a gobernar. Y como dijo Andrés Alamán en su retorno de la travesía del desierto, no tenemos que temerle, son perros sin dientes. Escuchamos entonces las palabras del senador Francisco Chaguán sobre esta en la proclamación del candidato a la presidencia Andrés Alamán. Sin embargo, sus palabras hicieron eco el día de hoy, donde Claudio Errego, otro de los candidatos a la presidencia por la concertación, respondieron a este tipo de palabras. Escuchemos. Y hoy día yo solemnemente he tomado el bastón a nombre de una nueva generación para continuar con sus ideales recorriendo el país y construyendo un país más justo y solidario para todos. Y creo que ayer el contraste fue absoluto. Mientras un partido decidía proclamar a un candidato en un hotel con un cóctel de lujo entre 200 personas, nosotros recorríamos Chile y convocábamos a casi 60.000 chilenos y chilenas a tomar la decisión. Esos son los dos modelos de Chile que están en juego. Los de un grupo pequeño que quiere controlarlo todo y de aquellos que creemos en la democracia y la participación de la gente. Entiendo que las elecciones son personas, no son perros. Es una denegación de lo que debe ser un debate democrático. La única respuesta que tengo es, en una elección, para elegir el candidato de nuestro partido, votaron 60.000 personas. En la última elección de Renovación Nacional, lo dijeron esta mañana en el programa político, votaron 18.000. Y ayer, como decían también, y lo dijo Claudio y Rego muy bien, mientras nosotros estábamos en la calle invitando a 60.000 personas que votaran, había otros que se reunían en un hotel de lujo con 200 personas. Esa es la diferencia. La verdad que es como volver al pasado, escuchar ese tipo de lenguaje. La verdad que me extraña en el Senado Chaguán, porque yo lo conozco y lo escuché, como dices tú, lo vi en la televisión, y que negativamente he sorprendido con sus palabras, porque es volver a los años de la dictadura, ¿no es cierto?, donde se criticaba de mala manera al adversario político, y se creaba con eso también un clima, porque la violencia no solamente es golpe, sino que a veces hay violencia verbal, que también es preocupante, y puede incitar a la violencia, y eso yo lo llamaría, ¿no es cierto?, a que revisara sus palabras, que fuera más prudente, y que el futuro no solamente a él, sino que a todos los que somos actores políticos, de una u otra manera. Y él no tiene motivos para tener odio, a diferencia de nosotros, que podríamos sí tenerlo, ¿no es cierto?, hemos sido súper cautos, respetuosos de todos, y lo único que hemos pedido siempre ha sido verdad y justicia. Bueno, entonces escuchábamos las palabras de distintos miembros de la concertación en respuesta a estas declaraciones, este discurso que hizo, este polémico discurso que hizo el senador Francisco Chaguán, y que seguramente seguirán estos coletazos, estas respuestas de ambos lugares ya de cara a las primarias de la concertación, y también, ¿por qué no decirlo?, cuando ya empiezan a tirar los primeros lineamientos, la democracia cristiana, para elegir también quién será su candidato, perdón, quiénes serán finalmente los... dónde se va finalmente el día en marzo, van ellos a elegir a quién será el representante, el presidente de este partido. Entonces ahí están las palabras de ambas partes de esta polémica que ya se ha generado por las palabras del senador Chaguán. Bien, Sebastián, gracias por entregarle todas esas reacciones. Buenas tardes. Buenas tardes.